Vamos, con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra, es nuestra fuerza y nuestra vida, aleluya Cuando un sesón a mí ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia Todos conmigo Pues nombrerá esa mis pies de tu palabra, mi guía y mi sostén En mi camino, pues nombrerá esa mis pies de tu palabra, mi guía y mi sostén En mi camino ¡Aleluya! Hola estimados hermanos y amigos de las redes sociales Yo les saludo con el amor y la paz de Cristo Y espero que estén todos muy bien junto a sus amadas familias Estimados, estamos viviendo un mes, este mes de septiembre Es muy hermoso el mes de septiembre Es donde celebramos dos fiestas importantes Primero, las fiestas patrias, las celebramos como ciudadanos de nuestro país, de nuestro hermoso Chile En el Salmo 33, 12, la primera parte dice Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová Pero también nosotros en este mes estamos celebrando el mes de la Biblia Como ciudadanos del reino de los cielos celebramos este mes de la Biblia La palabra del Señor dice en Filipenses 3, 20 Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Gloria a Dios, ese es nuestro Señor Le estamos esperando Y su venida está próxima, está cerca Estimados hermanos y amigos Le quiero manifestar que hemos preparado un culto especial Para celebrar este mes de la Biblia Pero antes yo quiero recordar algunos versículos que son muy importantes Resaltar algunos versículos relacionados con la palabra Toda la palabra es hermosa En Juan 5, 39 dice Escudriñar las escrituras porque en ellas parece que ustedes tienen vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí También podemos ver en 2 Timoteo 3, 16, 17 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra También nosotros podemos ver en Romano 10, 17 Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios También tenemos otro texto En Hebreos 4, 12 Dice También nosotros podemos decir que en Hebreos 11, 1 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Hebreos 11, 6 Sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Tiene que creer que existe Dios Y que es galardonador de lo que le buscan Amados hermanos y amigos Entonces, podemos concluir que si nosotros escudriñamos la palabra Número 1, vamos a conocer más al Señor Número 2, vamos a ser perfeccionados y preparados para servir a nuestro amado Señor Jesucristo Y número 3, vamos a adquirir más fe Porque los creyentes, los hijos del Señor Tenemos que vivir por la fe en Cristo Jesús Yo quiero que ahora podamos orar Ahí usted está con su familia Yo voy a pedir que incline su rostro Y vamos a orar a nuestro Padre Celestial en estos momentos Padre amado Te damos muchas gracias Porque tú estás con nosotros Gracias por amarnos Gracias porque usted nos escogió desde antes de la fundación del mundo Señor Jesús Gracias porque tu palabra es viva y eficaz Y esa palabra penetra lo más hondo de nosotros Gracias por tenerla en nuestras manos Gracias por poder amarla y abrazarla Gracias por poder, Señor Jesucristo Estudiar esta palabra gloriosa Te adoramos y te bendecimos Yo bendigo a todas las familias que nos están viendo en este momento Y que todos podamos ser edificados Que podamos ser instruidos en esta mañana una vez más A través de la poderosa palabra del Señor Jesucristo Y si hay personas que están enfermas usted pueda sanarlas Si están deprimidas usted las pueda restaurar, Señor Si están con tristeza usted les pueda cambiar esa tristeza en gozo y en alegría Y si no tienen paz usted les pueda conceder paz En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos Amén y Amén Amados Ahora yo les hinto y les motivo Que podamos seguir juntos y unidos Disfrutando de este hermoso culto que hemos preparado Con las alabanzas, con el mensaje de la palabra También con las diferentes intercesiones, oraciones que vamos a hacer Y también manifestarle que los discípulos de capilla de fe Tanto jóvenes, tanto niños y adultos Van a estar algunos recitando textos memorizados También van a estar expresando testimonio ¿Qué ha significado para ellos? El estudiar la palabra de Dios Ellos van a manifestar que ha sido hermoso Escudriñar, estudiar, memorizar, meditar y predicar La hermosa semilla de la palabra del Señor Amén hermano Disfrutemos entonces juntos este culto Amén En aguas profundas me harás embarcar Tu voz me guía en la oscuridad Si de tu curso me intento alejar Con un susurro en la oscuridad Con un susurro en la oscuridad Como el viento A mirar el cielo A mirar el cielo Cruzaré Cruzaré Y olé Tu palabra Curta Tu palabra Muy agradecisi Y浅 Y al menos Más Y a Juntos Recordá lláos Y a Juntos Enurdos Y a Juntos Y a Juntos Y a Juntos Y a Juntos Y para Juntos Y a Juntos Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula al norte me hará encontrar. Jesús mi Señor es mi Capitán, desllevo mi vida y mi lealtad. Como el tiempo tú abrirás, los cielos cruzaré, volé por ti más. Tu palabra yo guiará en viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Tu vida viste ahí, que ahora vives hoy. Jesús te adoró por lo que hiciste a mí. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos, recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo, y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de mil versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos. Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia, hoy en día, es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la Palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados, y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la Palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda, 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacobo fue apedreado, hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pablo pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió, He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pero más adelante, en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución, por defender la palabra de Dios y afirmar que sólo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas sólo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores, Juan Ulclayef, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín, llamada la Vulgata, fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Józ, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra. Eslaga, Juan Wesley, John Bunia, Juan Calvino, fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Y después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga ni nos lo impida. ¿La lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Feliz Día de la Biblia! Amados hermanos y hermanas, en esta hora les saludo en la paz y en el amor del Señor Jesucristo, anhelando ciertamente que la bendición de nuestro Padre Celestial haya estado con ustedes durante todo este tiempo tan especial. En el mes de septiembre la Iglesia Cristiano-Evangélica celebra lo que llamamos el mes de la Biblia, producto de que un 26 de este mes, pero del año 1569, se editó la primera publicación de las Sagradas Escrituras en el idioma español. Esto fue producto del traductor Casiodoro de Reina, quien accionó para desarrollar este importante acontecimiento para el cristianismo de las naciones de habla hispana. La primera edición fueron solamente 260 ejemplares, una pequeña cantidad para el mundo, pero una gran bendición para las naciones de habla hispana. Por tal motivo, en nuestra congregación se ha estado desarrollando momentos de reflexión en torno a la Escritura, en torno a la importancia de la Palabra en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, y por tal motivo se me ha pedido que en esta ocasión, por algunos minutos, reflexionemos acerca de la importancia de la Biblia en la vida de un hijo, de una hija del Señor. Por tal motivo, vamos a leer allí en el Evangelio de San Lucas, del versículo 1 al versículo 3, y les invito entonces a seguir allí en su hogar esta lectura que nos muestra una interesante escena e interacción del Señor Jesucristo con sus discípulos, y también con las personas que habitaban aquel lugar en aquella época. La Escritura dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 1, Evangelio de San Lucas. Tousucristo 1, Evangelio de San Lucas. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de Piotr un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hasta aquí lo que es la lectura bíblica. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en esta hora, Señor, vamos a Ti en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pedimos, oh Dios, que sea Usted, Señor, una vez más, guiándonos en la reflexión de esta palabra, Señor, ayudándonos, oh Dios, a compartir la verdad contenida en Tu palabra, Señor, y también ayudando, Señor, a mis hermanos y hermanas, a poder comprender, a poder, Señor, albergar en nuestro corazón, Señor, esta semilla de vida que es Tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, pedimos que nos permita, Señor, no solamente leer la Escritura, sino que comprender Tu palabra y el mensaje tan hermoso que Tú tienes para cada uno de Tus hijos, de Tus hijas, Señor. En esta hora, oh Dios, abre las Escrituras para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón y entendimiento a Tu palabra. Y que esta semilla, Señor, que Tú depositas en esta hora en nuestro corazón, sea produciendo al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor, lo agradecemos todo esto en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por Su palabra, que sería de nosotros, mi hermano, mi hermana, si no tuviésemos la palabra del Señor. Es ella la que nos guía, es ella la que nos forma, es ella la que nos transforma. Por eso es que cuando nos encontramos en Cristo, usted y yo sabemos que somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y esa es una hermosa verdad que nos entrega la Escritura y que cuando nos encontramos con ella, ciertamente nos regocija. Más aquí encontramos a la palabra encarnada de Dios, el Señor Jesucristo, que está allí junto a una multitud, está a las orillas del lago Genezaret. Y lo que nos muestra es una escena ya pasada a la media mañana probablemente, y en ella nos muestra al Señor Jesucristo que estaba en medio de este gentío que es de nota, o lo que era una multitud. Y ciertamente una de las características del ministerio del Señor Jesús es que donde él iba, también había una multitud que lo acompañaba. siempre había personas interesadas en escuchar la palabra de Dios, otros interesados en recibir algún milagro, alguna bendición de parte de Dios, y estaban sus discípulos. En esta ocasión se nos dice, a través de la Escritura, que el Señor Jesús, estando allí, una gran cantidad de personas se acercaban a él con un solo propósito, con un solo interés, con una sola intención, y esa era oír la palabra de Dios. Y es que, claro, en todos los tiempos, nuestro corazón anhela oír la palabra de Dios. El filósofo Pascal dice que el corazón del ser humano tiene un vacío, y ese vacío tiene la forma de Dios. Es decir, nadie lo puede llenar, solo Dios puede llenar ese vacío. Por eso, usted y yo, cuando estábamos sin Cristo, buscábamos, no sabíamos lo que buscábamos, hasta que un día, felizmente, el Señor salió a nuestro encuentro, vino a nuestro corazón, llenó ese vacío, y supimos que éramos en Cristo Jesús, y producto de su misericordia, seguimos caminando de la mano con Él. Bueno, en esa época, también anhelaban tener un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con Dios, y ellos fueron motivados porque querían oír la palabra de Dios. Y usted sabe que la palabra de Dios produce bendición. Y estando allí, Jesús observó y vio que había dos barcas que estaban cerca de allí, y entonces subió a la barca de Simón, de Simón Pedro, y le pidió que la apartase de tierra un poco, y luego dice la Escritura que él, estando allí en la barca, se sentó y comenzó a enseñar. Dentro de lo que es el ministerio del Señor Jesucristo, una labor fundamental fue enseñar las Escrituras, enseñar acerca del reino de Dios, enseñar la verdad comunicada a través de la palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Y una de las cosas hermosas que Él nos mostró es que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, desea ser nuestro Papá. Más allí estaba el Señor. Se sienta y comienza a enseñar. El hecho de que Él se sentara era una costumbre entre los maestros y los rabinos de la época, en las cuales la palabra se leía de pie, pero luego se comenzaba a enseñar sentado. Y esto denota algo interesante. Muestra dos cosas. Una, que el Señor Jesucristo tenía claro lo que iba a compartir en aquella ocasión. Por eso se sentó. Pero lo otro que también denota es que la multitud que estaba allí ya estaba presta, estaba dispuesta, estaba atenta a la palabra que Él iba a compartir. Y estando allí en la barca, Él va a aprovechar un recurso natural que era la brisa marina que iba desde las aguas hasta la orilla y que ciertamente llevaba el mensaje. Llevaba la palabra. Así como en esta hora el Señor nos permite ocupar esta tecnología en la cual hemos tenido que aprender, en aquel entonces el Señor usaba los recursos naturales. Pero hay una cosa interesante que no la aclararé ahora, la aclararé después. Piense usted, el Señor Jesucristo subió a la barca de Simón Pedro y él deseaba estar allí. Más Pedro todavía no tenía claro si quería estar en la barca de Jesús. Ahora, lo interesante aquí es la motivación que tiene esa multitud que va donde Jesús de oír la palabra de Dios. motivación que siempre hemos de tener nosotros de ir a las Escrituras, de escuchar la palabra de Dios, de reflexionar en la palabra de Dios, poder saber lo que Dios nos comparte a través de su palabra. Allí están los pensamientos de Dios. Allí están los principios del plan de salvación para la humanidad. Allí está expresada la voluntad del Señor. Piense usted que dentro de la misma Escritura se nos recomienda que debemos buscar la palabra. Ahora, el predicador allí en Proverbios capítulo 4 nos va a decir, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Pero no solamente el predicador allí en Proverbios, también el Señor Jesucristo nos manda que vamos a las Escrituras porque nosotros tenemos allí la fuente que nos habla precisamente de este Salvador. Por eso Él dice y nos dice escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio acerca de mí. lo cual indica entonces que el propósito fundamental de las Escrituras es revelarnos al Cristo, mostrarnos al Salvador del mundo, evidenciar al Mesías. Por eso es que alguien dijo cuando usted va a la Biblia hay un solo nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es el Señor Jesucristo. Y cuando usted comienza a escudriñar las Escrituras va a surgir el Cristo profetizado. Más cuando usted va a los Evangelios y yo vamos a los Evangelios nos encontraremos con el Cristo humanado. y si vamos a las Epístolas veremos allí el Cristo glorificado. Un solo nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. Y eso es hermoso poder darnos cuenta de que la palabra escrita nos habla acerca de la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Usted y yo sabemos que es con la palabra que Dios se mueve en nuestra vida. Y es a través de ella que Dios nutre nuestro ser. Es a través de su palabra que Dios aumenta nuestra fe. Es a través de su palabra que Dios nos protege. Y yo quisiera en este tiempo dar algunas razones para motivarnos a leer, a escudriñar las Escrituras. ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial nos dice? Y lo primero que podemos señalar es que debemos escudriñar las Escrituras porque nos permite conocer al único y verdadero Dios. Y en ese sentido es bueno tener presente que allí en la Escritura están contenidos todo lo que es la revelación que Dios quiere comunicarnos a nosotros como humanidad. y luego cuando asumimos como hijos de Dios nos damos cuenta de que en la palabra de Dios hay contenido que nos permite avanzar directamente al turno de la gracia. Porque usted sabrá que en Cristo Jesús tenemos el camino. Pero no solamente el camino sino que en Cristo Jesús tenemos la verdad. Pero no solamente la verdad sino que usted sabrá que en Cristo Jesús está el pan de vida. Y no solamente el pan de vida. Usted sabe y sabrá que en Cristo Jesús finalmente lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Podemos tener la victoria para avanzar. Podemos tener en Él mi hermano, mi hermana la redención que con su sangre Él nos entregó. Eso es hermoso podernos dar cuenta de que al comenzar a leer la Escritura vamos a comenzar a conocer verdaderamente al único y verdadero Dios. El apóstol Pablo que sabía lo que era el Antiguo Testamento y que supo mantener una comunión íntima con Dios Él va a recomendarnos a través de Segunda de Timoteo 3.16 y nos va a revelar una verdad poderosa que dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. y eso nos hace entender entonces que cuando vamos a la Escritura cuando vamos a la Biblia lo que estamos viendo allí es la expresión plasmada en la palabra de Dios son los pensamientos de Dios es la voluntad de Dios son los principios de Dios que están allí cuando usted se acerca a ella comienza a ver qué es lo que Dios espera de usted qué es lo que su padre espera en un momento determinado cuando usted camina de la palabra de Dios su fe comienza a aumentar el profeta Jeremías nos va a decir allí en el capítulo 9 versículos 23 y 24 así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en su riqueza más alábesse en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra es decir si hay algo en lo cual nosotros podemos decir oh Dios permíteme conocerte porque allí encontraré sabiduría allí podré decir oh Dios que estoy así gozarse con esa expresión gozarse en la oración disfrutar en la alabanza gustarle lo que es la predicación más el Señor poco a poco le llevará a su palabra y le mantendrá allí probablemente en un principio unos pocos minutos y usted tendrá labor con un versículo más luego pasará un poco más de tiempo con un capítulo posteriormente lo llevará a un libro y luego pasará tiempo disfrutando junto al Señor con su palabra alguien dijo que la Biblia es el único libro que cuando lo leemos su autor se hace presente yo recuerdo en algún momento que estaba orando en el templo y estando allí sentado en una banca tenía la Biblia abierta y de pronto en esa oración yo miré la escritura y de allí se levantó fue como si se levantara un texto y se enterró en mi corazón y provocó una verdadera explosión comenzó a arder mi corazón por la palabra y el salmo que estaba abierto del cual yo tuve esa experiencia fue el salmo 25 y en el verso 5 dice y nunca más olvidé esta palabra que yo lo entiendo como una llave encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día a partir de ese momento mi hermano mi hermana la lectura de la Biblia para mí fue diferente comencé a entender y a comprender del amor de Dios comencé a entender y comprender que este padre hermoso que tenemos nos ama tanto que cada mañana renueva sus misericordias nos ama tanto que nos amó desde antes de la fundación del mundo y que anhela tener comunión con usted y conmigo desde allí comencé entonces a quedarme más tiempo con la palabra me gustaba orar y me gusta orar pero también me gusta leer la escritura y cuando de pronto el Espíritu Santo me hace entender algunas cosas o no hay deleite mayor que aquello en el cual usted se pueda gozar estando allí en la palabra y que todo eso es fundamento para que usted camine en un sendero sólido cimentado en la palabra es hermoso tener experiencias con Dios por medio de su palabra un hermano también podrá decir porque esto no es exclusivo de uno y ciertamente hemos escuchado muchos testimonios un hermano podrá decir o en mi caso una noche estaba leyendo la Biblia y de pronto me crucé con la oración del Padre nuestro y me di cuenta de que el Dios Todopoderoso de que aquel que creó los cielos y la tierra es mi Padre pero no solamente eso sino que este Padre que es Dios me protege me cubre renueva cada mañana sus misericordias y no solamente eso me ha amado con amor eterno y claro podrá decir este hermano no lo podía entender hasta que de pronto en la escritura encontré un texto que habló a mi corazón y el salmista dice aunque tu padre y tu madre te abandonaren con todo con todo Jehová te recogerá y probablemente este hermano dirá y yo sentí que Dios me recogió no tenía ni papá ni mamá más Dios me recogió con todos mis problemas con todos mis defectos con todas mis desobediencias más Él me acunó y comenzó a trabajar conmigo y ciertamente cuando yo miro hacia atrás mi vida es mucho mejor ahora que la que tuve pero también me di cuenta de algo el padre que tengo todo lo puede todo lo sabe y está en todo lugar y cuando pensé en aquello dije oh padre celestial gracias porque imagínense usted que hubiese sido de este hermano y que hubiese sido de usted y que hubiese sido de mí si este padre no estuviese en todo lugar y solamente se encontrara allí en el monte de Sinaí tendríamos que ir hacia allá para poder sentir su presencia más damos gracias a Dios que está en todo lugar porque usted estando en su cuarto puede estar allí en su presencia está usted caminando a su trabajo y puede ir allí en su corazón alabando al Señor usted puede estar a la orilla de un río y gozarse en su presencia porque ve la creación de Dios usted puede estar en medio del mar en un barco y ver las maravillas del Señor y sentir la presencia de su padre todopoderoso y cuando este padre le adoptó y me adoptó dirá este hermano oh Dios que tremenda emoción sentir el gozo de la salvación y probablemente allí vino lo que dice el salmista en el salmo 126 que se refiere cuando el pueblo hebreo el pueblo judío fue libertado y dice cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán las naciones grandes cosas hizo Jehová con esto grandes cosas ha hecho Dios con nosotros y estaremos alegres y este hermano dirá allí supe que el creador de la tierra y del universo estaba conmigo y era mi papá pero también nuestra hermana podrá decir yo en mi caso venía de una familia cristiana pero allí donde estábamos nunca se nos había hablado de el don del bautismo con el Espíritu Santo nunca se nos había hablado del libro de hechos más un día nuestro pastor actual comenzó a hablar de aquello y me pareció tan poderoso y tan impactante que cuando llegué a casa en esa tarde comencé a leer el libro de hechos y las palabras fueron llenando mi corazón y me di cuenta de que Dios desea manifestarlo actualmente porque él sigue siendo exactamente él mismo él no sufre sombra de variación ni tiene mudanza alguna él lo hizo ayer lo hará hoy y lo continuará haciendo mañana y comencé a leer y comencé en mi corazón a anhelar puede decir esta hermana ese don de Dios y luego de leer al día siguiente me fui a mi trabajo más no podía quitar esas palabras de mi corazón que me hablaban de esta hermosa bendición por la tarde cuando llegué entré a mi cuarto y me puse a orar al Señor y a pedir de esta experiencia de este hermoso don del bautismo con la evidencia de hablar de nuestras lenguas estuve allí horas y sentía la presencia de él más nada pasó al poco tiempo o al poco rato me acosté y estando allí me dormí y de pronto comencé a soñar que estaba hablando en otras lenguas y que adoraba al Señor y que manantiales de vida fluían a través de mí y adoraba al Señor en lenguajes celestiales que yo no conocía y de pronto alguien me despertó eso entendí yo y al despertar me quedé meditando en lo que estaba soñando y lentamente comenzaron a venir esas palabras a mi corazón abrí mi boca y comencé a pronunciarlas y un río fluyó de mí y comencé a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu me daba que hablasen y comencé a alabar al Señor y no podía contener cánticos espirituales fluían de mi corazón y supe que Dios sigue siendo exactamente el mismo allí supe que tenemos un Dios vivo allí supe que Él escucha el clamor de sus hijos allí supe que Él es galardonador de los que le buscan porque la Biblia la palabra permite conocer al único y verdadero Dios el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios de Isaac y Él sigue siendo el mismo mi hermano mi hermana cuando usted va a la escritura Él le va a infundir tanta fe que usted no se va a poder contener y va a anhelar las experiencias y la vivencia con Él con el Creador de todas las cosas y estar allí junto a Jesús la Biblia nos trae hermosas bendiciones la palabra de Dios nos fortalece y nos anima a continuar así es ese hermoso poder escudriñar las escrituras y sabemos que es tan importante para nosotros como hijos de Dios pero ahora ya en el epílogo de esta reflexión y claro por razones de tiempo no podemos tratar otras en mayor profundidad pero podemos decir que hay muchas razones por las cuales usted y yo debemos pasar tiempo con la palabra y no solamente pasar tiempo con la palabra sino que pasar tiempo en la palabra meditándola reflexionándola masticándola y podemos decir que además de el poder conocer a Dios podemos nosotros mencionar que es conveniente que es bueno que es necesario estudiar las escrituras leer leer la palabra permanentemente ya que orienta nuestra vida en lo que es la voluntad de Dios pero además nos alimenta y nos fortalece en nuestro camino a diario nos mantiene alejados del pecado aumenta nuestra fe nos brinda sabiduría y podríamos continuar y continuar dando razones de por qué debemos ir a la escritura pero finalmente quisiera volver a la escena que estábamos donde el Señor Jesucristo estaba allí enseñando desde la barca sentado y la multitud quería oír la palabra de Dios más el texto señala que si bien es cierto Jesús escogió la barca de Simón pero Simón todavía no había escogido la barca de Jesús completamente digo esto porque luego de enseñar el Señor le va a decir a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes Simón le dijo maestro toda la noche toda la noche hemos pasado pescando y nada hemos obtenido más en tu palabra en tu palabra ella de la red este varón no fue ella en la red confiando en el agua sino que o en el mar sino que fue confiando en la palabra que el Señor le había dado ve echa la red para pescar por eso dijo más en tu palabra porque la palabra de Dios inyecta fe en nuestro corazón porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios y este varón ahora dice bueno señor tú me dices siendo carpintero yo soy pescador yo sé lo que hago sé mi oficio más en tu palabra echaré la red confiando en lo que tú me dices voy a ir y lo voy a hacer y cuando fueron allí la escritura dice que fueron tanto los peces que atraparon que las redes se rompían es más tuvieron que llamar otras barcas para que les ayudaran a traer y fueron llenas las dos barcas de peces cuando terminaron la faena y bajó Pedro se acercó a Jesús y se arrodilló ante él y le dijo apártate de mí señor que soy hombre pecador ahora sí Pedro estaba listo para subir en la barca de Jesús apártate de mí señor que soy hombre pecador más el señor le va a decir no temas desde ahora ya no serás más pescador de peces serás pescador de hombres ya no te ocuparás de aquello que muere sino que te ocuparás de aquello que da vida para vida desde ahora Simón Pedro estaba listo para subir a la barca de Jesús el oír de la palabra enseñada por Jesús más la palabra dada a él en forma personal bonga mar adentro y echa la red para pescar pero luego la pesca milagrosa derritieron el corazón de Pedro y ciertamente Pedro no le quedó otra que subir a la barca de Jesús así como usted y yo un día nos encontramos con el señor y el señor nos invitó y nosotros abrimos nuestro corazón y él entró y luego comenzamos a caminar con Jesús así Pedro también comenzó a caminar con Jesús damos gracias al señor por su palabra padre en esta hora señor oramos a ti y damos gracias señor porque tú nos has sustentado durante todo este tiempo oh Dios y has sido bueno con nosotros señor Dios yo clamo a ti oh rey y pido que tú coloques señor en nosotros pasión por tu palabra señor coloques amor por las escrituras y un deseo señor de pasar tiempo junto a ella y que tú nos abras las escrituras señor y nos permitas oh Dios conocerte cada día más y más fortalezcas nuestra fe señor y también oh Dios nos nutras señor con tu palabra te damos a ti la gloria la honra y la alabanza y pedimos que tu bendición sea con cada uno de los hermanos y hermanas que en esta hora nos sintonizan señor te alabamos y te exaltamos en el dulce nombre de Jesús amén y amén mi guía y mi sostén en mi camino aleluya aleluya sí señor tu ser vos hoy sigo tus presentos adivame dame entendimiento enséñame a guardar tu palabra así siempre tú mi delirio buenos días hermanos les saludo en el amor de nuestro hermoso señor jesucristo esperando que cada uno de ustedes se pueda encontrar bien en este momento me ha tocado poder realizar la intercesión con respecto a algo que es muy importante y podamos dar nosotros cada uno de nosotros gracias a Dios por tener este hermoso libro la palabra de Dios que este es el libro más importante que pasa generación tras generación este libro pasa por todos los tiempos pasado presente y futuro este libro es el que responde a todas y cada una de las interrogantes que cada uno de nosotros podamos tener este libro es el libro más importante y como dice su palabra en Juan 5 39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí hermosa es la palabra queremos escudriñarla buscarla examinarla detalladamente y así nosotros cada día que la busquemos y estudiemos la palabra de Dios vamos a poder ir haciendo que sea deseable a nuestro paladar como dice la palabra de Dios más deseable que el oro que el oro afinado y más deseable que la miel esa miel que destila es banal que es una miel dulce al paladar así podemos hacer que la palabra de Dios sea dulce a nuestro paladar a medida que nosotros la podamos ir escudriñando estudiando y debemos buscarla ahora mientras pueda ser hallada debemos mientras la tengamos aquí en este tiempo busquémosla estudiémosla para que así podamos memorizar en nuestra mente los versículos bíblicos para cuando nosotros necesitemos alguna respuesta Dios a través de su Espíritu Santo nos responda con un versículo que nosotros ya hemos aprendido vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa palabra que el Señor nos ha dejado como legado para que nosotros escudriñemos inclinemos nuestros rostros hermanos Señor Jesús gracias te damos por este hermoso legado que usted nos dejó que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo ayúdanos Señor Jesús a cada día poder estudiarla escudriñarla gracias Señor por ella porque la tenemos en este tiempo en este tiempo donde en ella están las respuestas a todo y aquellos que no te conocen que pueden estar escuchando esta es la palabra este es el libro que tiene la respuesta a tus interrogantes este es el libro perfecto y a medida que lo leas Él va a ir saciando tu hambre de búsqueda Él va a ir saciando tu hambre de la respuesta que necesita la palabra de Dios es la respuesta y que sacia cada una de tus necesidades a través de la palabra de Dios están las respuestas para tu alma para tu espíritu el Señor Jesucristo nuestro Padre nos dejó esta palabra y muchas gracias te damos nosotros como hijos de Dios de poder tenerla y poder estudiarla gracias Señor porque esta palabra es vida lo más importante que es vida porque a través de ella se produce la vida eterna muchas gracias Señor Jesús Amén gracias hermanos nos vemos chao hermanos en este mes de la Biblia y de oración doy gracias a nuestro Dios por su bendita palabra que ha sido de gran bendición para mi vida y crecimiento espiritual doy gracias al Señor también por las promesas que están en la Biblia que son fieles y verdaderas que han sido una vivencia en mi vida mi testimonio es cuando clamé citando la escritura el Señor me respondió clamé en el Salmo 22 19 que dice vas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme y el Señor me respondió el Señor me socorrió no era fácil pero el Señor lo hizo bendito es el Señor que está presto a responder conforme a su palabra mi oración perseverante es que el Señor me ayude a seguir estudiando confiando en su palabra que es alimento para nuestro espíritu y poder para vencer las adversidades de esta vida quiero seguir adelante sin desmayar es mi gran anhelo hermano la Biblia nos hace mejores porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio segundo de Timoteo 1 7 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Romanos 10 17 hola hermanos y hermanos de la congregación en este mes de la Biblia quiero decir el versículo 6 y 7 del capítulo 4 de Filipenses que dice así por nada estéis afanosos si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús en estos tiempos en esta crisis mundial que estamos viviendo que es totalmente distinta a lo que conocíamos y a lo que acostumbrábamos tener presente la palabra de Dios en cada momento así como estos versículos nos llaman a estar orando para dejar en él los problemas los problemas que nos rodeen y así poder tener esa paz que como dice el versículo sobrepasa todo entendimiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da Éxodo 20.12 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Salmo 119.105 Buenas tardes hermanos esperando que estén muy bien me presento soy Amanda Hidalgo y soy Dan Gol y hoy les voy a recitar el Salmo 23 del versículo 1 al 6 esto lo pueden visualizar por vía online o por sus Biblias físicas Jehová es mi pastor nada me faltará el lugar es de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu bar y tu callado me infundirán aliento haber esas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza en aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Salmo 23 versículo 1 al 6 siempre recuerden que Jehová va a estar con todos nosotros y obviamente con la ayuda del Señor Jesucristo que estén muy bien adiós pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente llores engañando a vosotros mismos Santiago 1 22 Jesús te dice hoy yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino a través de mí Juan 14 6 tú le daste ahí y ahora libre soy ¡Suscríbete al canal!